El presidente Luis Abinader se tiró de sorpresa en Buen Dominicano a la frontera. Una de las razones por las cuales usted puede ver como que bueno, ¿por qué hizo eso? Un asunto de seguridad. ¿Cómo están las cosas? No es pertinente anunciar con bombos y platillos que el presidente iba a la frontera. Ya cometió ese error hace unas semanas. No fue. Lo mismo también con el expresidente Leónel Fernández. Pero él fue allí a verificar que el canal de la vigía estaba en efecto canalizando el agua del río Dajabón o Masacre. De manera que no le metiesen gato por liebre, como dice por ahí. Aunque ya en las redes sociales todos hemos visto videos de los campesinos de Dajabón contentos viendo cómo logra salir el agua por ese canal que es una construcción vieja. Eso está ahí desde hace mucho tiempo. Pero ahora se les reactiva debido a que se necesita una garantía ante lo que está pasando de aquel lado. Incluso hay unos videos en los cuales hay campesinos, agricultores que le dicen a los vecinos, ¿no? Miren lo que es sacar, miren lo que es regar agua. Ahora bien, el presidente también dijo algo que no puede pasar así, como que na y na. Él dijo que si ese canal funciona y garantiza el agua de este lado, ya no sería necesario tener la frontera cerrada. Oigan eso. Y esto significa, y está bastante explícito, no solo que él está anunciando, no. Para mí, en términos psicológicos, esto significa que él ya tomó la decisión de abrir la frontera y que está buscando, como decir, está buscando la excusa pertinente para esto, la excusa válida. Para nadie es un secreto la presión de empresarios, pero también la presión política. Porque, créanme, que a Luis Abinader no le alegra la vida ver a un Leonel Fernández sacando capital político de cómo se afectan los intereses de los dominicanos que hacen negocio con Haití. Al margen de la discusión patria, pero hay una realidad. Leónel Fernández está capitalizando eso y esa es una de las razones por las cuales al presidente le conviene un escenario favorable en el cual se pueda abrir la frontera y no nos llamemos a engaño. No se deje meter usted al medio. Si el gobierno le dice que la frontera seguirá cerrada y que lo único que van a hacer es aperturar el negocio o el comercio binacional, eso equivale a que la frontera esté abierta. Porque, de hecho, la única razón por la cual la frontera opera y tiene razón de ser es una razón de índole económica. ¿Y cuál es? El comercio binacional. En el momento que se nos anuncie que se va a abrir el comercio, pero que seguirá cerrada, en la práctica eso es imposible. Y sería una forma en la cual el gobierno daría su brazo a torcer sin tener que exponerse a la población. Pero él fue de sorpresa. Y fue de sorpresa por un asunto de seguridad, pero también fue a ver que el bendito canal de la vigía funcionaba. Ah, funciona. Bueno, pues, si esto funciona y garantiza el agua, de cara a nosotros, que somos gente pragmática, porque eso es otra cosa, el dominicano es pragmático. El dominicano actuará a la brigandina. El dominicano será, como dice Domingo Páez, generación a lo foque, pero el dominicano es pragmático. De aquel lado, el lado de los vecinos, opera el resentimiento histórico social que no les permite adoptar una postura pragmática. Pero el dominicano, por más irresolto que sea, sí lo es. Él es pragmático. Entonces, el presidente, echando mano de ese espíritu pragmático, dice, bueno, y utilitarista también, por cierto, utilitarista. Bueno, pero si ya tenemos agua, y este canal nos garantiza el agua, ¿qué más da que los vecinos tengan su canal? De cara a nosotros, este conflicto está resuelto. Abran la bendita frontera. Eso es lo que viene, señores. O sea, yo que estuvo de acuerdo con el cierre de la frontera, como individuo autónomo que analiza y reflexiona sobre el mundo objetivo, el mundo de los hechos, tengo que reaccionar acorde a eso. Y si yo veo a un presidente que dice que si ese canal funciona, en lo adelante se va a flexibilizar el cierre. Yo no veo a una persona que lo esté pensando. Yo veo a una persona que ya tomó esa decisión, pero que necesita una excusa fuerte y válida para decretar, así como cerró, que se abra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Como que dos más dos es cuatro. Pero esta noticia, al menos para mí, lo del canal La Vigía, en lo que se construye la presa en cuestión, es una muy buena noticia porque nos trae esperanza. Y lo que queda entonces, ¿se saben qué es lo que queda? Bueno, lo que dicen los ingenieros, que han dicho varios, que ese canal de aquel lado no va para ninguna parte, que sería más proclive atraer una lamentable desgracia de aquel lado porque no se está construyendo con un protocolo técnico y profesional, sino que se está haciendo manga por hombro. Incluso personal que no tiene la formación intelectual para eso. Formación en sentido de planos, en sentido de conocimiento del cauce, del caudal, porque todo eso tiene una medida, señores. Entiéndase, el caudal, que es la volumetría de la masa de agua, todo eso se calcula en términos matemáticos. Y de aquel lado, eso reina por su ausencia. Aquí, el ingeniero Leonard Pichardo, en una entrevista, nos dijo que, según su criterio profesional, ese canal no iba para ningún lado, que no iba a rendir los frutos por los que se está construyendo. Señores, esto es impolíticamente correcto. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. Dejo el link para que entren al canal. En la descripción de este video está de primero. Copian el link, denle copy-paste en otro navegador. Cae directamente al canal en YouTube. Ahí se suscriben. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. El presidente visitó la frontera. Y dice que, si ese canal funciona, el de la vigía, se puede sopesar, flexibilizar el cierre. Flexibilizar yo lo cambio por, ya tomé la decisión, tráiganme la excusa. Nos vemos en el próximo capítulo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos donde se cae el show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-3061-RESORTE-MEDIA, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes de la clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don, me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Bueno señores, sigue ese caso en la palestra lamentablemente el hallazgo de seis cadáveres de bebecitos, de neonatos, en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Hay más actualización sobre el tema, recordemos que ayer hicimos una reacción, porque fue más un video reacción, una video reacción, porque el tema lógicamente se iba a actualizar casi minuto a minuto. la directora de la ciudad de Juan Bosch, que el nombre del centro, del brazaletito que tenían ellos, los bebés, pues, les dijo que eso fue, los cuerpos de los niños fueron entregados a una funeraria llamada Funeraria La Popular. y posteriormente el propietario de Funeraria La Popular dijo que sí, en efecto, fueron llevados al cementerio de Cristo Salvador y que fueron dejados ahí bajo ningún tipo de supervisión, fueron dejados ahí a un enterrador, sí, porque le dicen Zacatecas y el mismo dueño de la funeraria dijo Zacatecla. Zacatecla, un Zacatecla, pero bueno, el punto es que él dijo que sí, que lo dejaron ahí con el Zacatecas y que lo que se está diciendo que el culpable de todo esto es el Zacatecas, o sea, el eslabón más débil de esta cadena es el máximo responsable. Pero a esta hora no hemos dado con el Zacatecas. Grillo se llama, dicen el Grillo me parece, y Grillo no aparece. Pero yo te voy a decir una cosa, vamos a suponer que sea Grillo, el responsable, vamos a suponer que sea Grillo, Maracayo, el responsable, Grillo a lo mejor cogió un pique y dejó esos cadáveres ahí, para que se armara la valla. Y ese Grillo estaba harto, algún incumplimiento, vamos a suponer, algún desacuerdo con la funeraria, vamos a especular. Ya hay, ya hay creo que, verdad, ya hay asidero para especular. A lo mejor dejaron ahí, a lo mejor no, no se cumplió con él algo, la funeraria. A lo mejor el tipo gana poco. No le dieron la propina. Y no le dan propina. Porque todos sabemos que las personas que se dedican a este negocio en los cementerios, hay que mojarle la mano. Pero cada deudor de su pariente, cuando muere, sabe eso. Cada familiar sabe que tiene que dar algo. Hay una versión que dice que lo que pasó fue que ellos llegaron a una hora donde el Zacatecas no estaba allí. Y que se lo dejaron en ese sitio para cuando él llegara lo recogiera. Qué asquerosidad. Pero el dueño de la funeraria dice que no, que sus empleados le entregaron al Zacatecas. Es decir, que se lo entregaron. O sea, el Zacatecas supuestamente estaba ahí según el dueño de la funeraria. Aunque, como te digo, hay versiones ya que dicen que no, que no estaba ahí el Zacatecas y que le dejaron el encargo ahí para cuando él llegara. Si eso es así, entonces parece que ese modus operandi era frecuente, ¿no? No, es frecuente. Entonces, lo que ya ahora uno se pregunta si es así el modus operandi se han enterrado muchísimos cuerpecitos de esa manera. y se, bueno, imagino que con todo tipo de desconocimiento y con todo tipo de displicencia, yo diría, de los protocolos que deben regir para este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que este tema no ha hecho más que destapar cómo es que se trabaja. De hecho, también se puede traer el tema de nacionalidades y conflictos con nuestros vecinos. De esos seis niños, cuatro son haitianos. ¿Cuatro son haitianos? Cuatro son haitianos. Imagínate. Entonces, ya ahí uno puede empezar lamentablemente a especular cómo funciona la mente de los ejecutivos hospitalarios de inicio, ¿no? manda esta vaina para allá. ¿Cómo lo hace la funeraria que tiene su negocio? Quizás se lo ganan de tener esta vaina tan sistémico y ya se lo ganan fácil y lo dejan ahí. No, y además podrían tener dos justificaciones morales dentro de su moralidad. El hecho de que no lo vinieron a reclamar. Son haitianos. Dale para allá. No lo vinieron a reclamar. Nadie va. Son haitianos. Dale para allá. Así mismo. Cuatro de los seis, señores. Cuatro de los seis. Pero también hay que... Coño, hay que... Ester.